Muy bien, vamos a ser presentes de la ruma de cerveza a los señores mayordomos, a la familia También está muy agradecido a los señores mayordomos 2023, por el inmenso cariño, gracias también al señor alcalde y a la flana de regidores que el día de hoy se hace presente con la ruma de cerveza para los señores mayordomos 2023, que gracias también a ellos se va realizando esta bonita festividad Muy bien, vamos a escuchar las palabritas de agradecimiento de parte del mayordomo Pedro Peinado, para el señor alcalde y la flana de regidores también que el día de hoy se hace presente con la ruma de cerveza, adelante señor Pablo, buenas tardes Gracias por ver el video 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 siempre nos ponemos presente familia Victoria Blas mis sobrinas mis amos y todos creo con mucho amor familia Peinado este pequeño brindis para ustedes y esperemos que resulte con delante, gracias 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 también a la familia Peinado Blas y ya se vienen los dos hermosos bandos gracias a Rosa Cano Peinado y a su hija Rosy Barca Aguancho Cano ahora si a bailar ay no, zar se ha dicho vamos, vamos Pedro Peinado gracias a la familia Peinado Blas hola Ruba y Serviza por habernos brindado con mucho cariño y mucho amor muy bien vamos a hacer la entrega de los dos hermosos bandos gracias a Rosa Cano Peinado y a su hija Rosy Barca Aguancho Cano que se les hace la entrega a nuestros mayordomos los dos hermosos bandos los dos hermosos bandos ahora quedó ¡Claro! ¡Pergiadlo! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres una por lo que tuviéramos! ¡Jiji! 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 ¿Y dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos también de parte de toda la linda familia, los amigos también que nos acompañan a celebrar nuestra... ¡A zapatear, se ha dicho! Y esa zapatadita Vamos, vamos Pedro Así se baila, se goza ¡Ahora! Y ahora, esa puentecita, puentecita ¿Cómo se baila, se goza? Nuestro mayor, Romano, vive en inglés Pedro Pablo Peinado ¡Sosnábar, ahora! Y esa zapatadita ¡Lúcete, lúcete, Pedro! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Lúcete, lúcete! 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 ¡Lúcete! ¡Lúcete, lúcete! Buena Pedro Pedrito Ahora A sacarse parejita A bailar, a bailar Y vamos El peinado Ahora Y esa zapateadita Y esa puertecita Y esa puertecita Y esa puertecita Y arriba Se le herida Muy bien Gracias, gracias También a la familia Peinado A la familia Blas también El día hoy nos brinda Las 30 cajitas de cerveza Con mucho cariño Y mucho amor Saludos para todos los amigos ¡Aguenas, Fabritos! ¡Aguenas, Fabritos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Ahí está la guapia Ítta! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Azacarse un parejita! ¡Bailar y basarse a Incho! ¡Ahí está la orquesta! ¡La Gran Internacional! ¡Piratas Huancayo! ¡Lúceme ahora! ¡Y esa huevecita! ¡Fue esa boda! ¡Salud! 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 ¡Esta hay algunas! ¡HLEGAR! 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 Esta son una extraordinaria, castubres y tradiciones! ossupes y tradiciones planetas. ¡Vamos, vamos! ¡Nuestra mayordoma! ¡Ey! ¡Ahí está nuestra mayordoma! ¡Ey! ¡No, Sosnavar! 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 ¡Arriba esa alegría! ¡Vamos a guapiar ahora! ¡Vuelve a esa onda! ¡Ahí está nuestra fiesta de amistad! ¡Salud, Salud! ¡Vamos a guapirene! ¡Vamos a guapiarnos! ¡Vamos a guapiare! ¡Vamos a guapiare! ¡Vamos a guapiare! ¡Y esa guapiadita ahora! Ahora sí vamos a bailar y vamos a basar al compas de la Gran Orquesta de la Gran Internacional Pirata Montaño. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Uno y uno… ¡Gracias! 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 ¡Y ahora! ¡Belísimo! 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 ¡Belísimo!! ¡Belísimo! Futuro, ¿qué es? ¿Qué es lo que me hacen, muchas gracias? ¿Por qué? ¡Vamos a��an clima para dividir ¡Belísimo! ¿Por qué haces con tu salas de nace? ¡Belísimo! Y ahora estáb finer земla ¡Belísimo! ¡Por gym, no! ¡Arribile de la proclina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Finalizando también en nuestra festividad de la Yamicha 2023. Gracias. Gracias. de la familia, peinados, arnavas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Powerivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Aguien! ¡Espera! ¡La acuérdate! diegsinando ¡Gracias! 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 ¡Ahora, ahora! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Lo esperamos, Freddy! ¡Gracias! 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 Nos vamos a cumplir con el gran cumplimiento para San Pedro y San Pablo Muy bien, sigue, sigue llegando ¿Por qué está llevando, caballero? Sigue llegando también, los bailarines Ya, vamos, agarren, los bailarines No, agarren, los bailarines ¡Ven! 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 Muy bien, familia, vamos culminando con el gran ofrecimiento para San Pedro y San Pablo. ¡Ven! 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 Tengo que caerlos, la cinturita. ¡Ven! ¡Ven! vamos Pedro Pelito ahora vamos Pedro Pelito 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 aprovechamos vamos Pedro Pelito 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 y ahora y ahora vamos Pedro Pelito vamos Pedro Pelito y ahora vamos Pedro Pelito vamos Pedro Pelito y ahora Pablo Pelito y arriba y ahora 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 y ahora